Como ya todos sabemos, la Copa América 2024 se disputará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio del próximo año y contará con la participación de 16 selecciones, las 10 de CONMEBOL más 6 de CONCACAF. Las 6 selecciones de CONCACAF se definirán en esta fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF donde las 4 ganadoras de estos cuartos de final clasificarán directamente a la Copa América 2024 y entre las 4 perdedoras se definirán las 2 últimas clasificadas. Personalmente creo que terminarán clasificando México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá y la selección de Jamaica. Ahora, mi pregunta es, ¿qué podemos esperar de esta Copa América 2024? ¿Será que nos llevaremos un batacazo y veremos o a la selección de Venezuela o a la selección de Ecuador haciendo la Gran Grecia 2004 y conquistando el primer título de su historia? ¿Será que veremos a la selección de Colombia aprovechando ese gran talento que tienen y que siempre han tenido, poder ganar por fin nuevamente un título después de tanto tiempo? ¿O será que Uruguay, ahora de la mano de Marcelo Bielsa, podrá consagrarse continentalmente y volver a ubicarse en solitario como la selección con más Copas Américas de la historia? ¿Será que veremos a Neymar recuperarse de la grave lesión que sufrió recientemente, volver y ganar la primera Copa América de su carrera? Obviamente, no sé lo que terminará pasando, sí tengo muchísimas expectativas y espero que sea un torneo maravilloso. Y por lo menos en el momento, el escenario que veo más posible es que Argentina gane la decimosexta Copa América de su historia y la segunda de manera consecutiva. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?